Este viernes, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, señaló que no deben generar especulaciones con respecto a los cambios de funcionarios. El encargado de la política interna indicó que hasta que Francisco Moreno Merino no pida licencia a la Diputación, no se puede hablar del espacio en el que colaborará en el Gobierno del Estado. Un hombre que, desde su responsabilidad como presidente del Congreso, siempre veló por la institucionalidad y el desarrollo del Estado y quedó de manifiesto en sus diferentes definiciones y decisiones. Una decisión sorpresiva en que se haya separado de esta responsabilidad de la presidencia del Congreso. Creo que eso obedece más a las dinámicas internas del propio Congreso y será el Congreso quien le toque determinar sus diferentes acciones. Para el Ejecutivo fue un legislador que trabajó de manera importante para la entidad y de manera sumatoria en los tres órdenes de gobierno. En lo que corresponde a su proceso de integración al Gobierno del Estado, él ha presentado su renuncia a la presidencia del Congreso, tendrá que presentar su separación a su responsabilidad como legislador y esperemos que eso suceda. Por lo pronto, hasta ahí vamos. No deja de ser un deporte destatar la especulación y la rumorología, concluyó Quiroz Medina, además de agregar que hay que esperar los tiempos. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.